Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. Tras haber visto en el vídeo anterior cuál es la sintaxis de las reglas y después de haber creado una a modo de ejemplo, en este vamos a plantear una serie de situaciones que resolveremos a través de las reglas. ¡Manos a la obra! En la regla del vídeo anterior trabajamos con dos ítems del Wallblock, pero a estas alturas ya tenemos más dispositivos Z-Wave incluidos en nuestra red, así que vamos a aprovecharlos para generar una regla que combine la información de varios sensores. Un escenario muy habitual en un Smart Home es el de encender las luces automáticamente cuando entramos en una estancia de la casa. Para ello necesitamos dos elementos, un sensor de movimiento, el 4 en 1 y un actuador para las luces, el Wallblock. Lo primero que haremos será crear la estructura básica de la regla pulsando en el botón de las comillas angulares, este, y asignar un nombre a nuestra regla, por ejemplo, Presencia Espacio Luces. La parte más importante de una regla es determinar cuál es el disparador o Trigger de la misma y en nuestro caso nos conviene ejecutar la regla cada vez que el sensor de movimiento nos avise de cualquier movimiento. Esto lo podemos expresar como Item Espacio Sensor Barra Baja Movimiento Changed, como ya vimos en el vídeo anterior. Evidentemente, si vuestro ítem tiene otro nombre, tendréis que adaptarlo. Si no tenéis claro cómo se llaman, podéis hacer uso del botón Add Open Hub Item Name At Cursor Location. Hasta aquí todo claro, ¿no? Pasemos entonces a la parte del Den. ¿Quién me sabe decir cuáles son los estados que puede tener un ítem del tipo Contact? No, no son On y Off. Esos son los del Switch. En los Contacts tenemos Open y Closed. Por lo tanto, dentro del Den tendremos que incluir una condición que diferencie los dos casos. If, algo, llaves, else, espacio, if, otra cosa, llaves. Y la condición a evaluar no será otra que Sensor Barra Baja Movimiento.State Igual Igual Open y Sensor Barra Baja Movimiento.State Igual Igual Closed. Por último, solo nos queda añadir qué comandos queremos ejecutar en cada if. En el primero, cuando el estado del ítem es Open, es decir, el sensor acaba de detectar movimiento, daremos una orden para que se encienda la luz. Send Command y entre paréntesis. Wallplug coma on, entre comillas. En el segundo caso, lógicamente, apagaremos la luz con Send Command Wallplug off. Listo, ya tenemos automatizado el control de la luz en función del movimiento. Pero ¿no os parece que la automatización es poco inteligente? La luz se apagará en el momento en el que nos quedemos quietos. Para solucionar esto, necesitamos un mecanismo que posponga el apagado de la luz si hay movimiento durante un tiempo determinado. ¿Cómo se puede hacer esto con el lenguaje de las reglas? Os presento a los timers. Un timer no es más que una herramienta que nos permite ejecutar código en un futuro. Normalmente, en los lenguajes de programación, el código se ejecuta de forma secuencial, una línea después de otra. Pero a nosotros, lo que nos interesa es decirle a la regla. Sé que tienes que ejecutar esto y te lo dejo escrito. Pero en vez de hacerlo ahora, hazlo dentro de X tiempo. Para poder entenderlo mejor, os voy a mostrar el resultado final de la regla. Y a partir de ahí, vamos a analizar el nuevo código línea a línea. Aquí la tenéis. Empecemos por lo básico. La primera línea permite importar los timers para que los podamos usar en la regla. Lo siguiente es la definición de la variable temporizador, que es del tipo timer y a la que le damos un valor nulo. Centrémonos ahora en la segunda condición del if, la del caso Closed. ¿Qué ha cambiado? En vez de mandar directamente un off al item Wallplug, creamos un timer con la función Create Timer. Esta función tiene dos parámetros. En el primero, se especifica cuando queremos que se ejecute el timer. Y en el segundo, entre corchetes y con la barra vertical, el código que deseamos ejecutar. Para la parte temporal, OpenHAB nos ofrece funciones del tipo now.plusseconds, now.plusminutes, now.plushours, que hacen más sencillo escribir expresiones temporales. La parte del código es muy simple. Mandamos el off al item y volvemos a asignarle al timer el valor nulo. ¿Y qué cambios hay en la parte del open? Además de mandar un on al item, siempre que detectemos movimiento, tenemos que cancelar el timer para que el apagado se vaya posponiendo. Este if es el que se encarga de ello. Si el temporizador está activo, no es nul, llamamos a la función Cancel de la variable y la ponemos a nul. De esta forma, el sistema queda a la espera de recibir un closed para volver a iniciar todo el proceso. Guardamos la regla, esperamos un minuto a que el sistema la refresque y pasamos la mano por delante del sensor. ¿Se ha apagado el wall plug después de 10 minutos? Perfecto. En la siguiente imagen podéis ver un diagrama de flujo del funcionamiento de la regla, para que quede más claro. Pasemos ahora a plantear el segundo problema del vídeo. Muchas veces queremos ejecutar acciones en nuestro sistema domótico a determinadas horas del día, entre semana, los fines de semana, el día 5 de cada mes, etc. En realidad, estas condiciones son los desencadenantes de la regla, pero hasta este momento los únicos triggers que hemos visto estaban relacionados con los ítems. Supongamos que nuestro objetivo es regular la calefacción de casa, la consigna de la válvula, en función de la hora. Queremos que entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche la consigna sea de 21 grados centígrados y entre las 11 y las 7 de 19. Para este tipo de situaciones, OpenHub permite los disparadores de tipo Time, como podemos ver en la sección Time Based Triggers de la entrada Rules de la wiki. La sintaxis a seguir es la que podéis ver en el cuadro gris, y a pesar de que existen algunas expresiones predefinidas como medianoche y mediodía, las que más nos interesan son las expresiones Crohn. Estas expresiones no son más que una forma de definir momentos o intervalos temporales, aunque su sintaxis al principio es bastante confusa. Aquí podéis ver un ejemplo. Bastante raro, ¿no? Las expresiones Crohn suelen estar compuestas por 6 elementos, más uno opcional. El primero corresponde a los segundos, el segundo a los minutos, el tercero a las horas, el cuarto al día del mes, el quinto al mes, el sexto al día de la semana y por último el opcional al año. La expresión subrayada define un disparador que se ejecuta en el segundo cero y en el minuto cero y que se repite con una periodicidad de 5 minutos. La periodicidad viene marcada por la barra que hay antes del 5. Pero no os preocupéis por esto, porque vamos a usar esta web que genera las expresiones automáticamente desde un formulario. Nuestra idea era cambiar la consigna de las válvulas a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, ¿verdad? Pues vamos a la pestaña Daily, en Start Time seleccionamos 7.00 y pulsamos el botón Generate Crohn Expression. Copiamos el resultado de Crohn Format y volvemos a Handmin para crear nuestra regla. Creamos un nuevo modelo llamado Calefacción, añadimos la plantilla de la regla y le ponemos un nombre, Encendido de la Calefacción. El Trigger ahora será Time Crohn y entre comillas la expresión que tenemos en el portapapeles. Finalmente, entre el Then y el End añadimos Send Command y entre paréntesis Válvula Consigna, coma 21. Resumiendo, la regla se activará todos los días a las 7 de la mañana y cambiará la consigna de la válvula a 21 grados centígrados. Quitando la definición Crohn, la regla es sencilla, ¿no? De forma análoga, podemos crear la regla de apagado. Nueva regla a partir de la plantilla, apagado de la calefacción, nos vamos a la web CrohnMaker, Daily, Start Time 23 2.00, Generate Crohn Expression, Copiar, Volvemos a Hamming, Time Crohn, Abrimos y cerramos comillas, pegamos la expresión y en la parte del Then hacemos uso de la función Send Command. Send Command, abrimos paréntesis, nombre del ítem, que es válvula barra baja consigna, coma y cerramos paréntesis. ¿Qué temperatura habíamos dicho que íbamos a poner a partir de las 11? Eso es, 19 grados. Le damos al botón de guardar y ya tenemos las dos reglas listas. Para ver si funcionan correctamente, probad a generar expresiones Chrome que se ejecuten dentro de 10 minutos y ver si la consigna de la válvula se actualiza correctamente. ¡Ánimo! Y con esto concluye el vídeo dedicado a explorar más ejemplos de reglas. Esperamos que estos trucos os sean de utilidad y que os hayan servido también para afianzar un poco más los conceptos vistos en el vídeo anterior. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!